¡El equipo Roque te ha llegado a vestir otra vez! Estuviste asombroso, Bailey. Necesito una chequera. Interrumpimos este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Botatuna avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Múltiples arrestos se han efectuado. La disputa esta semana será entre Coraje el perro cobarde y Mansión Foster para amigos imaginarios. Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia. Vota online o envía Tuna o Tuna al 35355 y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15. Regresamos a nuestra programación habitual. Una de la tarde. Me estoy escondiendo dentro de la casa de Billy. Cuatro de la tarde. No hay rastro de Billy todavía. Seis de la tarde. Tengo hambre. Comer este sándwich de aquí. Espera. ¡Perfecto es él! ¡Puro hueso! ¿Dónde está mi sándwich de moco? Hay un mejor lugar donde pasar el tiempo con tus cartoons favoritos. Míralos tres veces al día. Solo por Cartoon Network. Hacemos lo que queremos. ¡No! 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 ¡No!